Nunca te olvidaré, aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro, en mi sangre de vino Siempre te esperaré, porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir, pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto, que lloro por tu amor Pues si llego a morir, mi alma renacería Por ti todo daría, para vivir feliz Revoltosa Nunca te olvidaré, aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro, en mi sangre de vino Siempre te esperaré, porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir, pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto, que lloro por tu amor Pues si llego a morir, mi alma renacería Por ti todo daría, para vivir feliz Para vivir feliz Para vivir feliz Feliz